Se viene la época del año donde los gastos navideños y del buen fin son recurrentes. Sin embargo, no hay que perder de vista tres hábitos financieros para no sufrir la cuesta de enero. Estos hábitos son el ahorro, la previsión y el cuidado del gasto innecesario. Así lo estimó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, Mario Alberto Di Constanzo Armenta, quien estuvo presente en Guadalajara como parte de la Semana Nacional de Inclusión Financiera. Dentro de los consejos de prevención, el funcionario estimó necesaria la compra de seguros para evitar cualquier emergencia de salud que impacte el bolsillo de los ciudadanos. Escuchamos. No debemos de ahorrar lo que nos sobra, porque nunca nos va a sobrar, sino tomar una parte de nuestros ingresos y dedicarlos a guardarlos para una eventualidad, para un imprevisto, para un proyecto, para un negocio, hasta para un gusto. Entonces, la cultura del ahorro es muy importante. Solamente el 30% de los adultos ahorran en mecanismos formales. Hacerlo siempre en instituciones supervisadas, reguladas, formalmente establecidas. Es decir, no recorrer esquemas como flor de la abundancia, como esos esquemas piramidales. A un par de semanas de que se desarrolle el Buen Fin, donde la industria y los comercios ofrecen promociones y descuentos en sus productos y servicios, el funcionario también dio algunos consejos para los que piensan utilizar parte de su dinero en la compra de esta jornada. Cuidemos el no desbocarnos. Es preferible a veces utilizar o aprovechar el descuento y no irnos a meses sin intereses, porque los meses sin intereses comprometen nuestra capacidad futura de pago. Entonces, es mejor ocupar los descuentos, en todo caso, no sobreendeudarnos. Y también una buena compra para este Buen Fin puede ser una cuenta de ahorro. Es decir, aprovechemos y en lugar de gastar, ahorremos. La Conducef es el órgano encargado de proteger los derechos de los usuarios de productos financieros. Di Constanzo señaló como una preocupación la alta cantidad de quejas que han recibido por usuarios cuyas identidades son usurpadas o que realizan compras por internet en las páginas electrónicas fraudulentas. Ante este panorama, recomendó a los usuarios que se aseguren de la veracidad y la confiabilidad de una página electrónica antes de ingresar sus datos. Además, piden no prestar documentación personal por aquello del robo de identidad. Para señal informativa, Omar García.